Una Nicaragua en paz, justicia y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este noticiero de Voces en Libertad Gracias por estarnos acompañando en este espacio de noticias Hoy martes 9 de junio de 2020 Así es, yo soy Lilibet Gutiérrez Y voy a estarles acompañando con mi colega en esta edición Recuerde ingresar al sitio web www.vocesenlibertad.com Para que usted no se pierda nuestro contenido Y el contenido de nuestros medios aliados Así como visitarnos en diferentes plataformas sociales Facebook, Instagram, Twitter y Youtube Demos inicio con las principales noticias Que han preparado nuestros medios aliados El Ministerio de Salud mostró su informe semanal Con los datos actuales del COVID-19 en el país Contrastando con la realidad de Nicaragua Veamos el reporte Hemos atendido y dado seguimiento responsable y cuidadoso A 346 nicaragüenses Con COVID confirmado O probables por clínica De la misma forma 249 personas De las que estaban en seguimiento responsable y cuidadoso Han cumplido Con el periodo establecido Desde el inicio de la pandemia Hasta el día de hoy Hemos atendido y dado seguimiento Responsable y cuidadoso A 1.354 personas Y continuamos trabajando Para dar atención A las familias nicaragüenses Continuando con nuestras informaciones Incrementa La compra de ataúdes en Nicaragua Y esto se refleja En las alcaldías de León y Carazo Veamos el reporte De Nicaragua Investiga La compra de ataúdes Por parte de las alcaldías de Nicaragua Aumenta en medio de la pandemia del COVID-19 El alcalde sandinista Del municipio de León, Roger Gurdian Licitó unos 100 ataúdes Para las personas de escasos recursos Que se puedan convertir en víctimas De la pandemia del COVID-19 Por un monto de 350 mil dólares Según el documento de la licitación El departamento de León Tiene como única respuesta Ante la emergencia del coronavirus Poner en marcha acciones de preparación Y operaciones de contingencia Para mitigar los efectos Del impacto de la pandemia En ese municipio La alcaldía del municipio Del Rosario Departamento de Carazo También ha licitado La compra de al menos 15 ataúdes Por menor cuantía Médicos especialistas Advierten sobre la gravedad Del COVID-19 en el país Y sugieren a la población Tome medidas más estrictas Para evitar el contagio Del coronavirus Veamos el siguiente reporte De Nicaragua actual Aunque una gran parte De la población Ha tomado en serio Las medidas Para evitar más contagios De COVID-19 Los médicos recomiendan Incrementar las acciones De protección Como el distanciamiento social Hago un cálculo Al salir a la calle Que por lo menos El 90% de la población Anda mascarilla Pero hay que subir A la careta facial Y a los protectores A los lentes protectores Y esto es lo que debe hacer La población No alarmarse Seguir las recomendaciones Pero en la calle Tratar de mantener Esa distancia De dos metros No Hacer conglomerados Que se perlican No ir a una celebración Sea una vela Sea un cumpleaños Sea una actividad personal No deben haber conglomerados Porque los conglomerados Evitan el riesgo De diseminación Y contagio Los expertos Preveen que En las próximas semanas El país registre Un ascenso de casos Muy significativos Y provoque El colapso Del sistema de salud Y llaman A no entrar en pánico A la población Que para estas semanas Alrededor De más de 20.000 Contagiados diarios Esto va a hacer Que los hospitales Terminen de colapsar Hay hospitales Que ya no tienen La capacidad Esencial Lamentablemente Estamos hablando De hospitales públicos Privados Tenemos que tratar De ayudar A ese impacto A disminuir la curva Y ayudar al médico A ayudar al personal De salud Ayudar al país Y a la población Y tratar de no contagiarse De acuerdo a los galenos La situación epidemiológica De Nicaragua Se encuentra En una curva ascendente Lo que significa Que si la gente No pone en práctica El cuido Podría contagiarse Con mayor facilidad Gerald Chávez Nicaragua Actual Así como lo han expresado Médicos nicaragüenses Hay que tomar Las medidas necesarias Para evitar el contagio Del COVID-19 En otro orden De informaciones La periodista Letzira Sevilla Es dada de alta Después de batallar Contra el coronavirus Veamos el reporte De 100% Noticias La periodista Alexira Sevilla Recibió el alta Médica Tras presentar Síntomas Asociados Al COVID-19 Gracias Padre Celestial Por esa oportunidad De volver a mi casa Con mis hijos Gracias Amigos Familia Colegas Por sus oraciones Y apoyo Incondicional Escribió Sevilla En redes sociales Siguiendo con nuestras Informaciones El Centro Humboldt Informó a República 18 Que la crisis ambiental Que está viviendo Nicaragua Es por falta De voluntad Política Veamos el siguiente Reporte Nicaragua Enfrenta una crisis Ambiental Por falta De voluntad Política Expresó Víctor Campos Presidente Del Centro Humboldt Durante una Conferencia Virtual En el marco Del Día Mundial Del Medio Ambiente En Nicaragua Se ha reducido Más de 1.300 Hectáreas De bosques Una parte Importante De estas Pertenece A áreas Protegidas También Se ha incrementado La pequeña Minería Y minería Artesanal Con uso De mercurio Al menos 50 municipios Del país Se encuentran Con niveles De contaminación De mercurio De acuerdo Con el director Del Centro Humboldt Los nicaragüenses Ven graves Impactos En sus economías Y sobre todo Por el incremento De algunos insumos De la canasta Básica Veamos el reporte De Notimap Es el preciso momento Que se presume Que la cosecha De postrería Pante de frijoles Empiezan a inundar El mercado local La realidad es otra Este producto De consumo básico En los hogares Nicaragüenses Tiende a escasear Y subir de precio El frijol Ahorita Se cotiza El quintal A 23 y medio Y nosotros Aquí estamos Dando la libra Según la calidad 26, 27 Dependiendo de la calidad Del frijol ¿Y hasta esta alza De este producto ¿Cómo está la fluencia De la clientela? Ah, pues muy baja Fíjese Ahorita que el frijol Está caro Se está vendiendo Bien poco Pero la gente Por allá Buscan Pero sí Poco Ahorita está 26, 27 La libra ¿Ese precio Es de entrada? No, de entrada Está como a 25 O 24 Por ahí está De entrada Ya acá nosotros Lo mandamos a limpiar Y ya Pagamos para que lo limpien Y nosotros Venimos dando A 26, 27 ¿Cuál va a ser Usted que puede ser La causa De esta alza En este precio De este producto? Por lo mismo De que Muchas fronteras Se han cerrado No entran Producto Y entonces Todo Se va más arriba Y otra cosa De que Los que abarcan Todo lo que es El frijol Y todo eso A veces Lo exportan Por otro lado Y entonces Aquí ya queda poquito Y es donde ellos Le suben O sea Los bodegueros Son los mismos Que hacen eso A tener un control Sobre el precio De cualquier grano Puede ser De millón De cualquier grano Eso se debe A la escasez Porque El frijol Lo exportaron A El Salvador A Costa Rica Entonces A nosotros Nos dejaron sin frijol Aquí Entonces A eso se debe Porque en años anteriores Para este tiempo No se había dado Esta alza Tan grande El frijol Según comerciantes Esta alza Les viene a afectar Económicamente Ya que la inversión Es grande Y las ganancias Son reducidas En medio de la fase De transmisión Comunitaria Se reanudará El campeonato De béisbol Siendo una acción Irresponsable Por parte De los directivos Así lo reporta Artículo 66 En medio de la fase De transmisión Comunitaria Del COVID-19 En Nicaragua La Comisión Nacional De Béisbol Superior Anunció la reanudación De la cuarta etapa De los cuartos De finales Del campeonato Germán Pomares Ordoñez Con la actividad Se estaría llamando A más aglomeraciones En Managua Chinandega Masaya Estelí Y Matagalpa El calendario oficial Fue aprobado Por los equipos Clasificados En la serie Playoff Fanaticada Y Crónica Deportiva En el comunicado Se detalla Que las actividades Deportivas Iniciarán El día viernes 3 Hasta el 12 De julio Del 2020 En los departamentos Mencionados De esta forma Llegamos al final De su noticiero Voces en Libertad Siempre recordándoles Que pueden ingresar A nuestro sitio web www.vocesenlibertad.com Lugar donde convergen Más de 70 periodistas Y medios independientes De Nicaragua También nos invitamos A que se suscriba A nuestro canal De YouTube Active la campana De notificaciones Para que usted No se pierda Nuestros videos Y siempre se mantenga Informado Recuerden siempre Mantener las medidas Pertinentes Para que eviten El contagio Del COVID-19 Mantener el uso De mascarillas Lavado constante De manos Y sobre todo Distanciamiento social Así es Lester Entonces En este momento Hemos concluido Con el noticiero Muchas gracias A todos ustedes Por haber estado Hasta acá En esta hora De informaciones Recuerda Que nuestro deber Es informar Y su derecho Es estar informado Hasta la próxima Una Nicaragua En paz Justicia Y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas Y durdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia No hay paz No hay progreso social Democracia Ni justicia El poder Es mi voz